El diputado Gustavo Viales presentó un proyecto que se denomina adición de un párrafo al artículo 6 de la Constitución Política para regular la titulación de tierras en las zonas fronterizas, cuyo propósito es realizar una reforma a la Constitución Política con la finalidad de que los habitantes de la zona fronteriza que se encuentra en posesión de un terreno se le otorgue el título de propiedad, con la posibilidad de continuar con el uso y disfrute del mismo. Las franjas fronterizas en Costa Rica son sinónimos de desempleo, desigualdad, pobreza y también una odiosa discriminación porque las personas ocupantes de estos territorios no pueden acceder a un título de propiedad que les garantice un crédito bancario, que les garantice un bono de vivienda y que les garantice estabilidad a sus familias. Según el legislador, no se trata de otorgar títulos de propiedad en forma masiva o indiscriminada, sino en reconocer una realidad social, económica y cultural de las personas que están asentadas en una zona fronteriza desde hace muchos años. La ley también garantizará estudios para poder garantizar los títulos de propiedad a estas personas y que sea esta la ruta en donde el Estado costarricense pueda saldar una deuda histórica con miles de familias ocupantes de los territorios fronterizos por muchos años que no le pueden heredar a sus hijos una calidad de vida y una movilidad social asegurada. De acuerdo con el legislador, con esta reforma constitucional se establece un régimen especial de uso y disposición de la tierra que permite la convivencia entre las personas y el medio, permitiéndoles preservar y proteger el suelo, el bosque, el agua, especialmente los humedales.